Gracias a todos por los aquí presentes, el tema del día de hoy, el tema que me ha encargado de exponer es patologías más frecuentes tratadas en el servicio de diagnóstico por imágenes y el protocolo de trabajo en el servicio. Definitivamente que la biología mediática en el país ha dado un vuelco de 180 grados en el instituto, partiendo del instituto, teniendo como el antecedente claro al hospital del niño de leña, donde muchos de nosotros empezamos a formarnos, donde se ve exclusivamente patología pediátrica. Como ustedes saben, es muy distinta la patología del adulto. Y muchos radiólogos que ven adultos no están familiarizados con las diferentes enfermedades que presentan nuestros niños. Es por eso que es importante la formación de médicos subespecialistas en la biología pediátrica para poder tener un enfoque diagnóstico mucho más claro y acertado respecto de estas enfermedades, ¿no? En este grupo de tareas. Bueno, aquí les presento el grupo que iniciamos a formar, el equipo de la biología del Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja. Ahora ya somos 16 radiólogos, nos vamos al equipo, todos dedicados exclusivamente al diagnóstico de la patología pediátrica, ¿no? Bueno, quería empezar hablando de cómo es el manejo del, cómo es el trabajo, cómo se produjo la atención de los diferentes estudios diagnósticos que realizamos en el pediagnóstico de la patología pediátrica del Instituto. Tenemos los servicios de radiología convencional, radiología especial contrastada. Hacemos también, tenemos también el servicio de ecografía convencional y doble, estudios homográficos, resonancia magnética. Y tenemos también el área de radiología intervencional. Todos nuestros pacientes, o todas estas especialidades tienen características especiales y se usan, tienen mayor o menor sensibilidad, especificidad dependiendo de la patología que el médico tratante desea descartar. Y para esto quiero recalcar, sí, el manejo que le damos, el protocolo de atención que tenemos a nuestros niños, ya que es distinto de los hospitales estándar que se manejan a nivel nacional. Para empezar, bueno, recibimos la orden médica y luego el médico de tubo, ya sea de ecografía, de tomografía, de resonancia, se acerca a hablar con los padres del paciente. Y es una pequeña entrevista clínica. Más o menos dirige el enfoque diagnóstico. El médico radiólogo ya está pensando qué es lo que puede tener nuestro paciente pediátrico y lo que va a proceder a hacer es establecer el protocolo de trabajo, ya que es distinto hacer una tomografía de abdomen convencional o hacer un estudio dinámico contrastado de abdomen para alguna tumoración especial, por ejemplo del páncreas. Lo mismo para los estudios de resonancia magnética donde el protocolo de resonancia magnética para alguna patología especial del cerebro va a ser distinto, ya sea estemos frente a una enfermedad infecciosa o una enfermedad metabólica o una enfermedad humana. Entonces, se establece el protocolo de trabajo, se le entrega al tecnólogo y este empieza a adquirir la simática. Luego iniciamos el estudio y finalmente hacemos el análisis e informe del examen que hemos realizado. En el instituto contamos con siete áreas, siete ejes a los cuales le damos nuestro servicio. El servicio diagnóstico por imágenes es un eje transversal que le da soporte diagnóstico a estas especialidades. Neurocirugía, cirugía de toda la cita de bascula, cirugía de plástica y quemados, especialidades quirúrgicas, especialidades pediátricas, trasplante de los genitales hematopoieticos y la cirugía neonatal. Todos estos ejes que tienen un gran número de médicos, cirujanos, acá los médicos pediatras también, están constantemente solicitando exámenes en las diferentes modalidades del servicio de diagnóstico por imágenes. Y tenemos una excelente comunicación con todos los médicos. Y ahí el éxito, creo yo, de los resultados que tenemos en imágenes es porque tenemos mucha comunicación con los médicos especialistas, ya que son ellos los que nos piden los exámenes. Y son a ellos a los que tenemos que ayudar para el diagnóstico y ellos puedan posteriormente dar un adecuado tratamiento. Por supuesto, que todo este proceso toma un tiempo. No podemos hacer, por ejemplo, una tomografía de 5 minutos, porque nosotros, antes de empezar la ecografía, vamos y revisamos en el sistema págico táctico del Instituto, revisamos los estudios previos del paciente. Esto hace que revisemos las imágenes, vamos frente a qué paciente, si es que tienes una clínica previo con nosotros, frente a qué paciente estamos, y poder hacerle un seguimiento de las patologías que ya se encontraron y poder, obviamente, encontrar patologías gracias a que lo viese en el paciente. Aquí tengo una foto donde los pacientes en esta estación de enfermería. Aquí, como pueden ver, hay un gran flujo de personal de enfermería. Tenemos al médico radiólogo, personal técnico, médicos anestesiólogos y los pacientes que ocupan estas camas. Y donde el médico radiólogo se acerca a hacer la entrevista clínica antes de pasar a hacer el procedimiento. Luego de la entrevista sale el protocolo, el paciente ingresa en este caso a la sala de tomografía. Esta es la estación de, estas imágenes son de nuestro instituto, si manejamos, ese es el servicio de imágenes, el área de tomografía, donde tenemos la estación de adquisición de imágenes, el tecnólogo médico de servicio de radiología, tenemos el médico anestesiólogo, el paciente que está ahí echado y la enfermera. El radiólogo está observando como fuera la adquisición de las imágenes. Un ejemplo, un estudio, el paciente ingresa, que es un equipo muy moderno, el paciente realmente, que es el EP7, en donde adquirimos imágenes maravillosas, aquí está el paciente echado, es un paciente neonato y el radiólogo adquiriendo las imágenes, en este caso el cerebro que nos lleva a la red. Y posteriormente procedemos a hacer el análisis de las imágenes adquiridas y procedemos a hacer el informe en este paciente. Ese es el protocolo que normalmente usamos en el servicio, lo cual nos toma un tiempo, siempre estamos coordenando con los médicos especialistas, tratando de darles apoyo respecto de qué exámenes sería el mejor indicado, el más o el ideal para el diagnóstico que ellos quieren descartar o la sospecha de diagnóstico que ellos tienen. Ya que tanto la tomografía, la resonancia magnética, ecografía y los diferentes estudios que hacemos tienen utilidades distintas para cada una de las enfermedades que manejamos en nuestro mundo. Definitivamente que hablar de la patología y hablar de la radiología pediátrica es hablar de todo el cuerpo humano. Tenemos que manejar bastante las enfermedades que quejan a nuestros niños, tanto desde el sistema nervioso central hasta el sistema unicelitérico, un músculo esquelético, con lo cual nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento de las distintas enfermedades que generan nuestro mundo. Ahora, es realmente cuánto el tiempo que tengo para hablar de todo, es hablar prácticamente todo el libro de la radiología pediátrica, pero quiero enseñarles algunas imágenes en el instituto que hemos envidido de las patologías más frecuentes que podemos encontrar, me van a faltar varias, pero quiero que vean que realmente los casos que vemos aquí son muy complejos y son de gran calidad. ¿Ok? Vamos a dividir un poquito nuestro, las enfermedades o patologías de la radiología pediátrica y vamos a ver el tópico de neurología, torácica cardiovascular, sistema digestivo, sistema geniturinal y músculo esquelético. Voy a hablar de, no de todos, sino de algunos de ellos y de ellos inclusive las patologías que un poco más vemos en el instituto, porque como les digo, ya normalmente, ¿no? Cuando dentro de la patología del cerebro o del sistema nervioso tenemos que evaluar las enfermedades, tanto del cerebro como de la columna, pueden ser congénitas, infecciosas, ongológicas, metabólicas o las infurias neonatales. Por ejemplo, en este caso es un niño de 12 años con retraso del desarrollo global, donde podemos evidenciar un cerebro pequeñito, miren, en comparación con el cráneo, con el vacío semacer, ¿no? Se dice claramente que este niño tiene una microcefalia, ¿no? Lo mismo, este es un varón de 7 años que viene con compulsiones desde que era lactante. Entonces ya como radiólogos, ya estamos pensando, si es un bebé que compulsiona desde que es pequeñito, o tú, o queda como secuela de un infurio neonatal, o el niño tiene una malformación congénita del desarrollo cortical cerebral. En este caso, el niño, como ustedes pueden ver en esta secuencia, tiene un poco de alteración de señal con disminución de la diferenciación cortico-subcortical, en este imagen se ve mucho más claro, miren, en este imagen coronal T1 y R, la corteza que viene es la diferencia de la sustancia blanca, ¿no? Corteza de sustancia blanca, blanca, y aquí se ve como una mancha este nivel, estamos frente a una displasia cortical focal, ¿no? Que no muestra captación del contraste. Este es otro paciente que viene con convulsiones desde muy pequeños en la lactancia y podemos evidenciar claramente cómo hay una pérdida de la sustancia ni los tíos del paréntesis cerebral. No tiene giros, estamos frente a una liceencefalia clásica en este paciente causa de convulsiones y retraso global de desarrollo. Otro niño que acude por convulsiones desde bebé y también tiene una malformación de desarrollo cortical cerebral, en este caso se trata de una equisencefalia en la revierta, donde pueden evidenciar una amplia comunicación del espacio subarano y reo con los ventrículos laterales. Y pueden observar también cómo hay, no se ve tan bien registrada en imágenes coronal T2, pero tenemos aquí cobertura por la corteza displásica polimicroquírica que les procure ambos labios de la equisencefalia. Distinto que cuando viene un paciente mayor con convulsiones, es su primer episodio convulsivo. Ya no tenemos que pensar en algo congénito, pensamos más en algo invencioso, homorrágico, algo agudo, no tanto malformativo, sobre todo si me dicen, doctora, mi niño es un niño normal, que va al colegio, camina todo bien y de pronto convulsionó a las doce del día. Y el niño viene pues de una zona endémica, como en este caso más tarde, ¿no? Ya tengo que pensar que el niño pueda tener una necrosis piscisciscosis. Y efectivamente, este niño, como pueden evidenciar en esta resonancia más negra, es que el corte coronal tiene una imagen focal, ahí el glóbulo parietal derecho. Lo mismo acá, en las imágenes axiales T1 y R, una mínima restricción de la extrusión del escólex, tiene una captación periférica de una pared gruesa, y el estudio de espectroscopía obviamente es negativo para una lesión no formativa. En este caso estamos frente a una necrosis pisciscosis en glóbulo parietal derecho. Este es un paciente de tres años que acude por convulsiones donde le solicitan una resonancia magnética y se observa una lesión expansiva a nivel del hipotálamo izquierdo, que tiene muestra baja señal en T1, alta señal en T2, como pueden decir claramente, no muestra captación de hipotástica, que está en la utente de una amatoma hipotálamica, con causas de convulsiones también en los pacientes pediátricos. Este niño, a diferencia de los otros, no venía por convulsión, sino venía por cefalea. Este niño de cuatro años tenía una cefalea intensa y le solicita una resonancia magnética donde usted puede ver una extensa lesión tumoral a nivel de posa posterior, con captación del contraste, que restringe la técnica de difusión, estamos frente a una lesión de alto grado. Miren cómo muestra baja señal en el que me parece, y en el estudio de percusión muestra focos de neo-anfemensis. El estudio de espectroscopía también es compatible con una lesión tumoral. Por las características de la imagen, la mayoría del niño está más frente a los dos colores. Este es un paciente de seis años que obtuvo porcentaje de disminución del valenamiento escolar. Y se observa una lesión expansiva en este cortocornal T2, una lesión expansiva a nivel del tronco sepálico, que muestra baja señal en T1, captación leve y heterogénea del contraste. También muestra la prestación de la difusión y su estudio de metroscopía también es patológica con elevación de la colina y elevación del pico de lípido y lactato. Estamos frente a un glió mal en el tronco. El estudio de percusión también tenía focos de neo-anfemensis. Este paciente también vino, tenía antecedentes de deficiencia de proteína S, que es un trastorno de acumulación y sus niños cruzan contra un voz, hacen higienas, hacen infartos, hacen trombocornales, por ende, infartos cerebrales en este caso. Donde podemos observar que hay una zona ya de malancia a nivel del logro de la ínsula con compromiso de los magros mensales, donde pueden observar aquí ustedes estas imágenes que han diseñado en T2, otro corte coronal más posterior. Discreto foco de restricción a nivel del óculo cerebral izquierdo. Y estudiando en esta zona se puede ver una ausencia completa de la representación de la arteria cerebral media izquierda. ¿No lo mismo acá? Todo secundario a esta deficiencia de la proteína S. Un infarto. Este niño probablemente tenga múltiples episodios de infartos cerebrales secundarios de esta enfermedad. Este niño, más bien, es un lactante de 12 semanas que acude por hipóxeno natal. Entonces, si viene con hipóxeno natal, yo ya tengo que evaluar, tengo ya que pensar en lo que probablemente encuentro, ¿no? Y como hoy dicen ustedes, pueden ver, claramente estamos en una, en estas imágenes coronales T2, hay una significativa alteración de señal CUSA, que compromete tanto la sustancia blanca como la gris de ambos cerebros cerebrales, también basales, tronco encefálico, posonas de negrosis a nivel de los magnifasales, y en estas imágenes T1, y sin restricción de la difusión. Porque el episodio hipóxico-isquémico fue con nivel neutral del parto, el niño tiene dos semanas. Pero sí se observan claramente las secuelas de este evento hipóxico-isquémico. Para pasar a patologías de columnas frecuentes que vemos también, muchos niños vienen con disrafismos espinales cerrados, son niños que vienen porque tienen problemas de aumento de orinar, no orinaria, entenderá que es un orinario, o hacen que es un orinario de repetición secundaria de la vigía esogénica. O tienen dificultad para la delegación de los estudios. Y es donde se empiezan a hacer los estudios, y dentro del plan de trabajo se encuentra descartar alteraciones de la formación del tubo neural, encontramos los disrafismos espinales cerrados, obviamente, porque la piel recubre bien la región doxal o posterior de la columna lumbusana. En este caso estamos frente a un lipomienocer, como puede conservar el ingreso del tejido graso posterior hacia el canal espinal, que podemos observar en el estudio ecográfico, en este pequeño, una imagen ecogénica, que podría pasar también como secuestro pulmonar, pero en el estudio tomográfico posterior al nacimiento, podríamos, podemos observar que más bien corresponde a una formación congénita de la piel, y obviamente no tiene un vaso oficio que configure el supuesto pulmonar, no es lo que me diferencia uno de los programas. Y el psicoactico 4 también puede ser la cirugía neuroquística, un componente sólido, en este caso con un glastoma fieduopulmonar. Algo que vemos también frecuente aquí secundario a las hernias diafragmáticas que presentan nuestros niños son los hipodesarrollos pulmonares. Es importante diferenciar la genencia pulmonar de la plasia pulmonar de la hipogenesia. Genencia pulmonar es cuando no va a haber ni pulmón ni bronquenas de neumagarbasa. La plasia pulmonar va a haber un bronquio rudimentario peneñito y no va a haber ni paliquema que usa mi base. En el caso de la hipogenesia tenemos todos los componentes, pero pequeños de aspecto displástico. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos el corazón que ocupa todo el límite de la teresa, en este estudio hemográfico, cortexal y coronal, y solo tenemos una arteria pulmonar. No vamos a ir dividiendo porque obviamente no hay una hormona de la teresa, estamos dentro de una genencia pulmonar. En este otro ejemplo de diferencia, tenemos si el mediastino todo está ubicado a la izquierda, podría pasar también como una agencia pulmonar, pero ese sería el intestino tomográfico que nos va a ayudar a un diagnóstico más preciso, ya que vamos a observar un pequeño bronquio izquierdo rudimentario, lo que le da ya el diagnóstico de aplasia pulmonar. Los secuestros pulmonares también los vemos frecuentemente en el instituto, bueno, son porciones de tejido pulmonar que no tienen una comunicación con la vía aérea y tienen una agencia vascular, ya sea de la orta torácico abdominal. Puede ser intra o estralobar referiendo las características de su drenaje venoso sobre todo, si tiene pleuro o no, y puede existir colesiones híbridas, tipo las conformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar, sobre todo las tipo 2. Las tipo 2 son las que se asocian a los secuestros pulmonares. Bueno, las características, sea intra o estralobar, lo pueden encontrar ustedes en internet. Para ponerles algunos ejemplos, tenemos aquí un secuestro pulmonar intralobar, donde se observa el vaso aferente que va a esta masa pulmonar en el tórax derecho, pero además muestra un drenaje venoso hacia las venas pulmonares, lo que le da la característica de intra o estralobar. En este caso, a diferencia del otro, tenemos la imagen del secuestro, no está graficado aquí la arteria extintricia de este secuestro pulmonar, pero podemos evidenciar cómo el secuestro pulmonar drena hacia la vena cava intralobar. En este caso, estamos a enseñarles una arteria en marca, que es una comunicación de la aorta con la arteria pulmonar mediante las arterias principales que irrigan la arteria pulmonar y estos secundarios, sobre todo los pacientes que tienen atresia de la pulmonar o una estrenosis severa de la pulmonar, ya que como no llegan vasos, como nosotros no tenemos un tronco bien nutrido, porque la salida de la arteria pulmonar del ventrículo derecho no es el mejor o está estenótico, necesita el organismo buscar arterias colaterales que irriguen ese tronco pulmonar y ahí se forman las maca, en este caso tenemos una cava, no podemos observar. Sale la aorta, viene el vaso y llega a la arteria pulmonar que está por debajo, no está graficada. Un paciente de conducto persistente, viene el callo de la aorta, sale el PSA que normalmente está permeable en la vida, en los fetos, en la etapa fetal, pero que normalmente se cierran una vez que niña nace, pero estos niños como tienen estenosis de la pulmonar necesitan que este vaso siga persistente para que puedan utilizar y llevar sangre a la arteria pulmonar y por lo tanto regalen el trauma pulmonar. Este es un ejemplo de doble menacaba superior, como pueden observar aquí, una, dos, lo mismo acá, que vemos también bastante. Atresia es un ejemplo de atresia de la arteria pulmonar y es importante que es la circulación de la arteria pulmonar, cuando estamos frente a una atresia va a depender ya sea del ductus, de un ductus persistente, de las arterias colaterales principales que nacen de la aorta y de pequeñas colaterales. En este caso, estamos frente a una atresia pulmonar con un trompo no confluente, si se dan cuenta, es una arteria pulmonar izquierda, no se junta con la arteria pulmonar, con el trompo con la arteria pulmonar principal de derecha, están independientes. Este paciente tiene que tener una MAPCA para este y una MAPCA para este para que lo puedan nutrir. En este caso no fue una MAPCA, sino el PSA que daba continuidad a la arteria pulmonar izquierda. En el caso de la derecha, no se agrafica ni el vaso, pero le da continuidad. Una imagen sagital de una angiotomografía cardíaca donde podemos observar la salida de dos MAPCA, que van a nutrir las arterias pulmonares. Más ejemplos de MAPCA, como pueden observar aquí, tenemos aquí la aorta y tenemos aquí la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda y la MAPCA que va de la aorta directamente hacia el trompo de la pulmonar. De aquí nace la arteria derecha y la arteria izquierda. Pero como no es un paciente con ateresina pulmonar, necesita irrigación para que pueda llevarse al menos pulmonar. El drenaje venoso nómulo nos debemos muchísimo, tenemos los supracardíacos, los intracardíacos y los mixtos. Los supracardíacos tenemos las venas pulmonares que van a un colector y llegan a la vena inominada para posteriormente pasar a la vena cava superior. Ese es el drenaje venoso nómulo supracardíaco. En este caso pueden ver ustedes el colector con todas las venas pulmonares que llegan y miren cómo llega hacia la vena inominada, que es la cual se encuentra engrosada en esta imagen de reconstrucción entre el drenaje, para posteriormente pasar a la vena cava superior. El intracardíaco a diferencia, el colector va a drenar hacia el seno coronario en la aurícula derecha. El intracardíaco lo que va a hacer es el seno coronario va a drenar más bien a nivel de la vena cava inferior. Como en este caso pueden ver el colector cómo viaja y llega hacia la vena cava inferior, en este caso la vena corta cuando se va llegando a la vena cava inferior. Y el parcial es cuando hablamos de síndrome de sinitarro, que está donde vamos a ver que va a drenar también hacia la vena cava inferior y además se va a asociar un hipopulmo hipoplásico y una arteria penina. Y un incremento compensatorio del pulmón control lateral. En este caso, en el estudio radiográfico tenemos la típica imagen de sinitarra, como pueden observar ustedes, ya que aquí tenemos un sospechar ya de drenaje venoso anómalo parcial con drenaje de estas venas pulmonares hacia la vena cava inferior y el resto del pulmón va a drenar a, normalmente debería de drenar en la aurícula izquierda, ¿no? En el estudio tomoráctico pueden ustedes ver aquí el vaso venoso anómalo que drena en la vena cava inferior. Más ejemplos, ductus arteriosos persistentes, también hemos tenido casos de transposición de grandes arterias, troncos arteriosos, también los vemos aquí, no son frecuentes pero los hemos visto, aquí tenemos el ejemplo de un, como pueden observar acá, de un tronco arterioso, donde tenemos la salida tanto del tronco de la arteria pulmonar con la salida de la aorta se encuentran juntos, aquí está el tronco de la pulmonar pegado a la salida de la aorta, aquí viene la arteria derecha, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, como todo nace solo de un tronco. Hay diferentes tipos de tronco arterioso, también hemos tenido un cortico interrumpido, donde va a cambiar el tipo dependiendo de si vemos el tronco brachiocefálico, la carotida izquierda o la arteria subclavia, si solamente vemos el tronco y la carotida interna ya sería tipo 2 y así sucesivamente quedamos cambiando la clasificación. En este caso por ejemplo estamos dentro de un tipo 2, ya que tenemos el tronco brachiocefálico derecho y la carotida interna, ¿no? En este caso el tronco brachiocefálico sale casi separado, ¿no? No sale junto como normalmente lo vemos en los niños normales. En este caso, en este paciente en particular, salía casi separado, tanto la arteria subclavia derecha como la arteria pulmonar derecha. Para pasar ya a la patología musculoesquelético, realmente muchas, tenemos las traumáticas, las congénitas, infecciosas, neoplásicas, todas las vemos acá, los niños vienen normalmente con una gran cantidad de patologías. En este caso, para ponerles el ejemplo del monstruo con Roma, esta imagen, esa es el, el, bueno, aquí tenemos al peroné, hacia su borde externo, es imagen protruyente con un capuchón cartilaginoso, en este caso estamos en el fémur, como pueden observar acá, un portaxial y coronal de resonancia mágica. Lo vemos, las, los meniscos discoides con sus detalles afectivos, miren este meniscos juguetón, la superficie del pletillo tibial interno, síndrome de Cindy Larsen-Johanssen, que también lo vemos en el instituto, que se ocasiona por una intracción constante del tendón rotuliano sobre un nucleosificación maduro todavía de la patina. Enfermedad del cerebro, que es una apofisitis del calcáneo, como pueden observar, la alteración de señal al nivel del apófisis posterior del calcáneo, los desgarros del ligamento que usaba anterior, que eran muchos frecuentes, sobre todo en los pacientes que hacen mucho deporte, ¿no? Conducciones óseas, en este caso tenemos fracturas de estrés de la tibia, como pueden observar aquí, en este estudio de resonancia magnética. Usamos la clasificación de Fredrickson, que era lo que es fracturas de estrés de la tibia, desgarros de resonancia de hombro, con desgarros del superpidinoso y milenio secundario a un pinzamiento atropiomeral por engrosamiento del ligamento coraco-dobiano. Secuelas de ilustración anterior del hombro, una fractura G-Sach y una lesión de Bascar a nivel de la luna anterior. Lo mismo acá, secuelas de ilustración anterior del hombro. Vemos también desgarros musculares, como podemos observar acá. Lesiones neoformativas, vemos también en el instituto, en este caso un rabo de minosalcoma, un pequeño de 3 años. Un osteosalcoma también lo vemos frecuente en el instituto. Vean esta extensa lesión neoformativa que compromete el fémur listal con captación heterogénica en contra. Restricción de la dilución novia negra. Pacientes con histiocitosis también hemos visto con significativa alteración de señal, como pueden ver, el fémur proximal en esta imagen coronal comparativo de ambos fémur. Y los fibromas nosificantes, que lo vemos con relativa frecuencia también, como pueden observar ustedes en estas imágenes axiales y sagitales T1 y T2, donde podemos observar estas lesiones que sí son vistas con bastante frecuencia en el instituto. Conducciones óseas también, lesiones a nivel de los dedos, lesiones, distrofias musculares, que indigencia en este paciente como tenemos prácticamente cero músculos, toda la infiltración grasa severa, la infiltración grasa severa de estos músculos. Las coaliciones del tarso también, realmente patología diversa, como les digo, aquí vemos bastantes casos de nuestros niños. Para pasar ya y finalizar lo que es el espíritu urinario, vemos muchos pacientes con vejiga endogénica secundario a los neografismos espinales que les he mencionado. Miren esta vejiga con múltiples imágenes diverticulares, una vejiga pequeña y hipertónica. Reflujos vesiculaterales también los vamos a ver, vamos a ver también en este estudio de citografía petrógrada. Miren también las alteraciones de la duplicidad del sistema piel o calicial, que sea en este caso completo, porque se une a nivel de medio ambos ureteres, pero además evidenciaba un reflujo grado 3 con leve dilatación de la pelvis humana. En este caso un reflujo grado 4, probablemente secundario a una vejiga hipertónica, donde podemos observar también una dilatación, tortuosidad a los ambos ureteres y dilatación de los sistemas piel o caliciales. Miren, en este caso estamos frente a un paciente con válvula uretral, donde podemos observar esta vejiga que tiene alteraciones de sus paredes, conformaciones diverticulares, ya que la vejiga trata, trata de botar la orina, pero como tiene una válvula uretral, el niño sufre. Y esta es una patología realmente que muchas veces termina en insuficiencia renal, en el trónico de la terminal, porque los riñones se adelgazan, hacen dilatación de la peña renal, ureteral, y el tratamiento simplemente es quitar la válvula para que la orina pueda eliminarse. En detalles, cuando ya a veces el niño llega acá al instituto, ya hay severo daño de paredesquima renal y por lo tanto, por más que se lo opere, ya no va a recuperar la función renal. Entonces, estamos también tratando de hacer cirugía de correctiva intrauterina, colocando un catéter de elevación vesical hacia la vejiga, hacia la cavidad miótica, para que la vejiga no sufra y no limite, no haya una, no haya un ser de esta deformación miverticular de la vejiga, ni se ocasione una hidronefrosis y hidratación renal secundaria a esta patología. Y hay buenos resultados al respecto. Esperemos que también pronto hagamos esto más en Perú. Y para terminar, quería encontrarles un caso muy interesante, y recordarles que la ecografía es una herramienta básica que tenemos que manejar, que manejamos todos los radiólogos pediatras, que los niños siempre tendremos que empezar con ecografía, si es que la patología sí lo permite, porque es un estudio dinámico y vivo con el paciente presente, y que nos permite estudiar muy bien las las estructuras internas. A diferencia de los adultos, los niños no tienen mucha grasa, entonces podemos ver bastante bien los órganos indicados en el paciente. En este caso, era una niña que venía por, que ya menstruaba, y la dio por dolor pélvico, la ecografía, y le evidenciamos dos úteros. Y además de los dos úteros, que como diría son útero idénticos, y podría ser, tenía un corte, que es un corte, que tenemos aquí la vejiga, pero hacia abajo tenía una colección, una imagen quística compleja. Se solicitó resonancia magnética, y para enseñarles que se ve lo mismo, los dos úteros, este es el cuello uterino de este útero, este es el cuello uterino, vamos a ver si bien el imagen, de este útero. Seguimos avanzando en los cortes, y miren que este cuello uterino se comunica con esta vagina, es mi vagina, izquierda, y en los cortes más anteriores podemos evidenciar la vagina de este cuello uterino, y la vagina que corresponde a este cuello uterino. Estamos viendo un útero idéntico, hoy metemos dos imaginas, pero esta imagina estaba obstruida, no salía la sangre. Entonces estos niños, la niña menstrua, menstrua, y se colecciona y viene con dolor a propiedad, dolor pericultencia. Es un síndrome de Herlin-Werner-Wunderlich, que realmente nos enseña que las patologías en los niños tenemos que pensar siempre, sobre todo cuando viene un pequeñín, a la cabeza, a la interés del adulto, tenemos que pensar en patología congénita, ya que es lo más frecuente, por lo que ocurre en nuestros niños, es lo que normalmente no piensan los médicos en adultos, pero en los niños sí, tenemos que pensar primero en patología congénita, patología infecciosa, patología tumoral, y de acuerdo a la sintomatología clínica, con la cual viene el niño, uno empieza a pedir, a armar el protocolo, y ver si empezamos con una biografía, o una biografía, o tomo, o una simagnética, dependiendo de lo que el médico sospeche, y de lo que el médico va a hacer al momento de hacer la entrevista, evidencia en el examen clínico, y con las mamí y con la presión. Así que espero que les haya gustado, porque esto realmente es muy amplio, pero vemos muchos casos interesantes aquí. ¿Alguna pregunta? Sigue el tiempo. Sí, sí. Una pregunta. Cuando describen la resonancia, siempre dicen T1 o T2. Las secuencias que usamos para resonancia magnética, las vamos a evaluar dependiendo de cómo son conformadas las moléculas, las moléculas de hidrógeno, de agua, en el organismo. Porque ya que casi todo el cuerpo está formado por agua, tenemos bastante moléculas de hidrógeno. Lo que evalúa la resonancia magnética son el movimiento molecular de hidrógeno. Entonces, este va a cambiar de posición dependiendo de los factores que yo le dé al momento de escribir las imágenes, en el resonador. Va a tener una posición en T1 y otra posición en T2, y así en estir, en todas las secuencias que vivimos. Y esto porque también variamos los tiempos de repetición para cambiar el movimiento molecular en el organismo del cuerpo. Es realmente muy complejo, básicamente, para que entiendan un poquito que en el T2 lo que evaluamos básicamente son las estructuras líquidas, vemos muy bien las estructuras líquidas. Y en el T1 vemos lo que es sobre todo analógico. Pero siempre evaluamos, juntamos tanto lo que vemos en T1, en el T2, en el estir, en el P5, en todas las secuencias de difusión, etc. Y llegamos a una... Juntamos todo lo que vemos, todas las características de imagen y llegamos a un diagnóstico. Dependiendo de cómo se comporta la visión, en el T1, en el T2, en el estir, en el difusión, en el T2, en el T2, en el T2, en el T2. Entonces, no podemos interpretar una lección y eso solo una secuencia, sino tenemos que hacer una suma de todas las secuencias para poder evitar al bien justo. Y algo que también quiero recalcar es que en el Instituto Doctor le damos el tiempo necesario a cada paciente. O sea, no tendremos una corte de cinco minutos ya que sigue, el que sigue no. Porque hablamos con la mamá, revisamos la historia clínica, vemos los estudios previos y luego procedemos a hacer el examen. Es un examen muy dedicado. Porque después de este instituto, el niño no tiene a ver. Entonces, somos nosotros responsables de llegar al diagnóstico desde pequeño. Y por eso es que los médicos también están trabajando en contacto con nosotros porque realmente los orientamos bien. Y hemos logrado posicionarnos con ellos y posicionar al Instituto de Diario Nacional. Porque realmente es importante tener el conocimiento de la validación que tenemos que darle a cada paciente. Y nuestra meta es poder aplicar esto en todos los hospitales en el nacional. Y ahora estamos también planteando ser en medio de telesalud, pero con clases en vivo, dinámicas, enseñanzas para otros hospitales también en el nacional. Pero se de pronto. ¿Alguna pregunta? Bueno, agradecemos a la doctora Claudia A.P. Vamos a que nos den agradecimiento a todos. Muchas gracias. Gracias.